¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Me voy a arreglar un poquito el cable que no lo pise Se me enrolla el cable por aquí y luego lo piso todo Bueno, como estaba diciendo... ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todas! Un abrazo muy fuerte desde el jardín del bolsai de Antonio Ruiz ¡Fenómeno! ¡Eres un fenómeno! Bueno, que hoy que le ponemos esto Hablando de portulacarias, por ejemplo Hablando de portulacarias afras A ver, ayer me traje otra El otro día traje, la semana pasada traje una Y ya la hicimos Está terminada Hemos sacado un arbolito tipo africana No es acacia, claro, es una portulacaria Pero tipo árbol africano De las acacias estas africanas Bajitas, muy bonitas, preciosas Preciosas Me costó menos que esta en el mercadillo ¿Eh? Cuando voy al mercadillo el sábado Pues siempre me doy, antes de montar Pues me doy una vuertecita, una vuelta Si veo alguna planta más o menos Pues que merece la pena Que tiene potenciar Para sacarle un arbolito Pues yo la compro Y hacemos ahorro de, por ejemplo De ir a viveros De tener que hacer De no hacerla, por ejemplo De estacas, de trozos Porque tarda mucho más Solamente tenemos que buscar el árbol Que hay dentro Dentro del arbusto Dentro del arbusto de todo esto Siempre, como yo digo Siempre, dentro de toda planta Hay un árbol Todas tienen un árbol dentro ¿Eh? Tenemos que buscarlo Entonces, esto ahora mismo Es un matorral Un arbusto Yo no sé No quiero darle vuelta Porque me va a pegar un tortazo Con las ramas en la cara Jejeje Bueno, llegar arriba Artecho ¿Eh? Tengo la cámara allá Allá, allá Para que se vea entera ¡Buah! No me dejas aquí Bueno, hay un caso de Portulacaria aquí Exagerada Es más grande que la otra Más grande que la otra Más fuerte Eh... La maceta casi casi El doble que la otra Es mucho más grande Pero... Y también Pues esta, claro La semana pasada La otra la compré por 10 euros Y... Cuando he visto esta Claro, lo primero que le he dicho Digo a... A la chica que lo lleva Bueno, va con... Una chica con su marido Y... Y le digo ¿Qué pasa? ¿Que se vaya a poner rico conmigo o qué? ¡Hombre! Digo, ya está bien Ya vale Que estáis haciendo aquí El agosto Aunque estemos en octubre Eh... Claro... La semana pasada Le compré una que llevara Que es la que hemos hecho Y ahora esta semana Dice... Pues... Me llevo otra también Pues esta me la va a comprar también Seguro... Pues... Seguro que sí Que se la he comprado también Y si la semana que viene Y si la semana que viene El sábado que viene Trae otra... También... Más grande todavía Pues también se la compro Bueno... Pues... Hasta ahí ya... Esta... Esta 25 euros Porque digo... Estás loco... Por dios... Esta pues... Y la otra... Estaba mejor... Posicionada para hacer el arbolito Y todo... Me encantaba... Me gustaba mucho más que esta... Es verdad que era muy bonita... La otra... Pero... Digo... Pero esta es mucho más grande y tal... Dice... Bueno... Pues venga posee para ti... Porque estamos enfrente... Somos vecinos... Bueno posee para ti... Y me das 20... Y digo... Bueno... 20 el doble que la otra... Vale... Es más grande también... Y si podemos... Si queremos sacar... Que lo tiré... El sobrante... Todas estas ramas... Que son gruesas... Muy gruesas... Muy gruesas... Estas las tiré todas... Porque ya he dicho... Que no quiero seguir plantando... Porque esto se... Se multiplica... Es una barbaridad... Entonces... No quiero... Si... Pues he guardado... Algunos... Ramas como aquí... Que están muy hecho... Saqué tres... De... De las que hicimos... No... De esta... De la portulacaria... De la portulacaria... No saqué ninguno... Me parece... No... Son crásulas... Los que hay... De la portulacaria... La tiré... Todas... Todos los restos... De poda... Y esta también... Voy a quitar todos los trozos... Y no lo voy a plantar... Porque tengo demasiado... Entonces... Como ya tengo las plantas madres... Para hacer el árbol... Pues me quedo con el árbol... Y lo demás... Pues no tiene tanto... Porque si no me ocupa... Muchos sitios... Bueno... Ya he dicho todo esto... Yo digo... Antonio... Porque dice el precio... Porque luego para venderla... No tiene nada que ver... Luego para vender un árbol... Luego no tiene nada que ver... Con comprar una planta... Es como cuando vamos a un vivero... Compramos una planta... Y lo convertimos... Lo convertimos... Un bonsai... Luego... Por supuesto... Se tiene que valorar más... Se tiene que... El precio... Tiene que subir... Pues porque... Le echamos una cantidad de horas... Para hacerlos... Que... Que... Claro... Nuestro trabajo también... Tenemos que cobrarlo también... ¿Eh? Y entonces... Claro... No sé cuánto va a salir... Una vez hecho el árbol... Luego se... Más o menos se valora luego... Una vez según el valor... Del árbol que veamos... Pues... Bueno... Aquí va a salir un árbol muy grande... ¿Eh? Más grande que... Porque no voy a hacer más... La tontería que hice hace dos años... Por ejemplo... Que las decapité todas... Bueno... No tenían tanta... Disposición tan... Dispuesta para el árbol... Y... Decapitada y eso... Los troncos... También eso... Pero claro... Hay que esperar más... Hay que esperar mucho... Ahí están... También están brotando... Están... Hay una muy bonita del año pasado... ¿Eh? Que fue también la base... De abajo la planta... La planta madre... Pero decapitada... Y ahora ya está... Está preciosa ahora... Preciosa muy bonita... Bueno... Pues ahora... Preferido digo hacerlo ya... El árbol grande... Quita todo el sobrante... Y saca un árbol solo... ¿Eh? Y... Lo demás pues... Claro... Si verás por aquí gente... Que necesitaba esto por aquí... Mucha cantidad de plantas de estas aquí... Hay muchas por aquí... Y... Bueno... No se le da valor como planta... No tiene tanto valor... Y... La gente sabe que esto con un tallito... Lo tiras y enganchas... Aunque lo tires al suelo... ¿Eh? Se engancha al suelo... Pues... Vamos a empezar... Quería presentarla... Porque viene ahí otra nueva... ¿Eh? Y que no se confunda con la otra... Sino que es una nueva... Portulacaria... Yo voy a... Le voy a dar vueltas... Y voy a salir corriendo... Porque si no... Me atropella a mí... ¿Eh? ¡Wow! Voy para allá... Corriendo... ¿Eh? Para que se vea el caso... De Portulacaria... Bueno... Abajo hay dentro... Hay dentro... Hay un troncazo... Que ahora... A ver... Cuando la saquemos ahora... Del tiesto... A ver... Que es lo que hay metido en el sustrato... Supongo que como las demás... ¿No? Bueno... Pues... Ahora... Voy a empezar a... A ver... ¿Cómo está el vídeo? Primero... De tiempo... Estamos ahora... Estamos en 7 minutos... Claro... Si acabamos de empezar... Lo que pasa es que yo empiezo a hablar... 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 Y claro... Y pienso que ha pasado ya... Pues... 3 días... Aquí hablando... Pero van 7 minutos... Bueno... Vamos a hacer una cosa... Primero... Bueno... Aquí ha pasado algo... Vaya hombre... Y va a tomar unos apuntes... Y no... Y no funciona el bolígrafo... A ver... Hay otro aquí... Este sí... Este... Este va bien... Vale... Ya se me cayó... Se me caen... El bolígrafo de las manos... Tengo los dedos un poco... Mal... Este... A la basura... He tirado un bolígrafo ya... Porque estaba gastado... ¿Ven? Se ha quedado sin tinta... Y digo yo... Ya para que lo quiere... Pues lo tiramos a la basura... Bueno... Eh... Bueno... Vamos a dejarnos de tontería... Y voy a empezar a... A cortar aquí... Bueno... Aquí hay troncos gordos... Y en vez de coger la tijera... Esa... Eh... Lo que voy a coger va a hacer... La podadora... Para cortarlos más... Ahora los brotes más... Más gordos... Eh... Todo el exceso que hay... Vamos a quitarlo... Y voy a coger una podadora... Por ejemplo... Esta... Por ejemplo... Esta va bien... Y vamos a quitar los restos... Sobrantes... Aquí... A ver... Por debajo sobra... Está trancada... Pero... Claro... Esto es muy largo también... No voy a utilizarlo esto... Porque si no sería... Se caería hasta abajo... De momento... Hay por ejemplo... Hay que... La voy a reducir hasta aquí... Luego ya reduciremos más... Pero aquí salen... Hay unas plantas... Bueno... Para plantarlas... Las voy a tirar allí... Un poquito más lejos... Y voy a tirar el cable para acá... Y las voy a ir tirando ahí... A ver... Esto también... Porque esto es sobrante... Al fin y al cabo... Esto que cae para abajo todo... Esto está sobrando todo aquí... Simplemente ahora mismo para... Para sacar la estructura de la estructura... Que hay... Entonces ya... En principio lo que vamos a hacer... Va a ser reducir... Reducir hasta ahí... Hasta donde vamos a... A utilizar por ejemplo... Y para que no moleste... Para trabajar... Esta hay que quitarla entera... Pero... Esto se mete hacia adentro... La vamos a cortar por aquí también... Bueno... Contar que no deje espacio para trabajar... Para poder girarla... Para poder girar y todo esto... Simplemente este... Esto tiene que ser muy muy muy... Adentro ya... Esto tiene... Lo mejor que tiene... Aparte de la crásula o bata... La crásula... Es decir... La... La crásula o bata... Es más... Yo digo... A lo contrario de la... De la crásula o bata... Que la crásula o bata... No tiene tanta ramificación pequeñita... Tanta rotación pequeñita... Como esta... La portulacaria... Hace unas rotaciones pequeñitas... Detrás... Cuando hay una rama larga... Entonces podemos ir cortando... Y dejando una cispita... Como la otra... Le hemos dejado... Los brotecitos pequeñitos... Unas hojitas... ¿Ven? La portulacaria a veces... Se queda pelada... Porque todas crecen muy grandes... Aunque una de las dos de estas... De aquella que tenemos ahí... Esa... También tiene... Brotación pequeña... Una brotación pequeña... Que ya la hemos dejado también... Pero... No es normal... Esto no... Esto... Esto tampoco me vale aquí... Bueno... Hay que quitar mucho... Que no vale luego... Esta también la voy a... Y tal... Porque salen muy rectas aquí... Lo que no sé es cuál... Voy a utilizar luego de las dos... A lo mejor... Esta sí que habrá que utilizarlas... Pero utilizaría en todo caso... Esta que es más vieja... Por ejemplo... Y esta... Por ejemplo... Que salen muy rectas... La vamos a quitar también... Entonces... Esto es una poda drástica... Hasta... Bueno... Hasta que veamos luego... Qué es lo que vamos a utilizar... Y qué es lo que vamos a aprovechar de... De la planta... Lo demás es todo sobrante... Ahí hay para plantar... Bueno... Si hay alguien... Yo reconozco a veces... Que digo... Hombre... Esto... Hay mucha gente que... Que a lo mejor no la consiguen... Aunque esto es muy raro... Porque esta planta... Está extendida por todo el mundo... Es una planta que... Que... Que se da por todo... Y las hay por todos sitios... Pero si... Mucha gente a lo mejor no tiene la oportunidad... Hay sitios que... Que a lo mejor... Pues aquí no las veo... No las... No las tenemos... Me gustaría de... Claro... Pero no puedo... Guardarlas aquí... Esta que está para abajo también... Las voy a quitar... Y entonces las tengo que tirar... Me da pena... Porque... Esto ya sabéis... Que con un tallo... Pues... Lo multiplicamos por mucho... Podemos sacar cientos de plantas de aquí... Pero no es el caso... Porque... Lo único que hay... Lo que ocurre... Es que a mí me sobran muchas ramas aquí... Toda esta rama... Aquí hay un vástago... Este igual lo pongo... Porque es muy grande... Muy grueso... Pero de momento... Los de cortarlo por la base... Porque aquí hay una rama muy buena... Para utilizarla... La rama pequeña... Y la otra gruesa... Que se cae aquí por abajo... También... Estos son ya casi... Casi como es quien dice... Ya son supones... Lo voy a cortar por abajo... Luego terminaremos de... De cortar... Aquí sí hay unos vástagos... Que estos... Estos son muy gruesos ya... Estos sí hay que ponerlos... ¿Ves? Tuve una barbaridad... Pues esto es clavarlos... Simplemente clavarlos... Y dejarlos ahí... En una maceta... Pues igual que han sido plantadas estas... ¿Eh? Igual... Han sido plantadas así... Con un vástago... Y dejarlos ahí... Olvidarnos de ellos... Nos metemos en un rincón... Si tenemos rincón para ponerlo... Porque a veces yo digo... No es que no tenemos ya... Ni un rincón donde ponerla... Y entonces... ¿Qué voy a ir haciendo? ¿Qué voy a ir haciendo? Pues voy cortando todas aquellas... Brotes... ¿Qué otra? ¿Qué una... Una crásula parece que es... ¿Qué es crásula? Esta es crásula... O es otra especie... Porque tiene la hoja diferente... Sale pequeñita... No sé si pones la parte... Pues... Porque no es igual... La hoja... Es diferente... No sé... Pero bueno... Supongo que es de la misma... Bueno... De momento la voy a poner... Ahí también... Voy dejando las ramas más viejas... Vencidas... Más vencidas ya... Y más retorcidas... Y más... Y todos aquellos vástagos más grandes... Eh... Más jóvenes... Pero que salen restos... Todo eso... Pues quitarlo todo... Porque eso... Estamos seguros... Que no lo vamos a utilizar... Como esto... Como brotes nuevos... ¿Ves? Este igual... Lo voy a cortar primero... Por aquí... Hasta que... Luego decidamos ya... Al final... Damos la última poda... Y hacemos un remodelado del árbol... Y decidimos... Con qué nos quedamos... Eh... Esta podría quitarla... Por aquí de abajo también ya... Porque el árbol ya... Aquí se... Se está levantando demasiado... Se hace muy harto... Pero podríamos tener aquí... La necesidad de tener que hacer... Un ápice aquí... Porque esta también... La voy a cortar también... Esta grande... Esta larga también... La voy a quitar por aquí también... Para dejar... La ramificación más pequeña aquí... Y más vieja que hay... Ahí detrás... Aquí también hay una que sale de abajo... Esa habrá que quitarla... Supongo... Porque es un tronco... Aquí tiene un tronco muy recto... Muy largo... Hasta llegar a la rama esta de aquí... Es muy largo... Eh... Y está muy bajo... Pero está en la curva... Donde la planta se cae... Lo que no sé... Lo que ha ido debajo del sustrato todavía... Entonces tenemos que averiguarlo... ¿Y qué estamos haciendo? Pues eso... Eso es lo que vamos a hacer... A averiguarlo... Esta ya en sí... Esta ya es muy joven... Y sale muy recta... Esta sí... Que ya la quitamos... A cero ya... Esta... Totalmente... Hasta abajo... Dejando la ramificación... Más vieja por dentro... Eh... Porque no sabemos... Hasta dónde vamos a utilizar luego... Esta sí... He dicho ya que es así... Esta es... Quitarla ya... Porque... Aquí tengo ya... Eh... Una rama vieja aquí... Ya que está más vencida... Más grande... Que no sube hacia arriba... Sino que cae hacia abajo... Eh... Esta de aquí... Y esta la podemos utilizar ya... Como rama... Porque hay ya una ramita... Muy 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 curiosa... Y muy bonita... Aquí... Está muy bien posicionada... Va a ser un arbolito harto este... Aquí sigue cayendo... Esta... De momento ahora... En vez de cortarla por debajo... Porque tenemos que sacar... Ahora la planta... La tenemos que sacarla luego... Tenemos que buscar... El tronco que hay debajo... Metido en el sustrato... Eh... Y luego cortaremos... Por si la necesitamos... Eh... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Ahora... La voy a reducir ahora... Todo esto más... Más grande... Más largo... Lo voy a reducir hasta aquí... No... Hasta... A cero... A fin... Le voy a quitarme la otra... Ala... Y dejar una... Una brotación más vieja que tiene ya... Que no cae tanto por aquí... Aquí hay... ¿Ves? Estos brotes... Estos sí... Lo voy a plantar... Voy a plantar tres o cuatro... Y los voy a meter en una maceta grande... Y me voy a olvidar de ello... Eh... Me olvidaré de ello... Hasta que... Hasta que lo necesitemos... Ahora... En vez de cortar esta... Habría que cortarla por aquí... Es que me la conecta... Pequeña... Y... Podríamos utilizar un ápice como este... Pero como es muy gruesa... Y para que mantenga la conicidad... Así... Esta rama se cae aquí... Y esta... Podríamos utilizarla de ápice... En el caso... Que la necesitemos... Porque... Pero yo tengo que... Este árbol me da que... Hay que cambiar la posición de plantado... Cuando la saquemos de la maceta... Entonces... Esto no lo vamos a necesitar... Quiere decir que el ápice va a hacer... Esta rama pequeña... En todo caso... Las ramas pequeñas... Y el árbol tiene que terminar aquí... Porque si no sería un árbol... Se nos iría... El árbol muy alto... Muy arriba... Entonces esta la tendría que quitar a cero ya... Eh... A cero... Que de hecho no... La podría poner hasta aquí... Pero como hay dos... Hay un gemel... La otra... Y el árbol ya... Ahí se acaba... Pues... Lo que voy a hacer es que la voy a quitar a cero ya... A cero... Así... Ves... Vaya rama... Vaya rama... Vaya rama... Muchas veces nos gustaría pillar esto... Yo antes... Que no tenía... Sin embargo ahora ya tengo un montón... Y el año pasado ya... Cogí de mi cuñado... Que tiene una planta grandísima de estas... En el jardín... En el suelo... Está... Enorme... Y ya me traje... Ramas... Me traje unas ramas y las... Y las planté por ahí... Están plantadas... Y... Pero claro... Tenemos que estar... Ahora estamos esperando... A que haga ramificación nueva... Y todo esto... Cosa que con esta ya... Aquí está... La estoy también podando por sí... La tenemos que dejar... No lo sé... Si esta la vamos a... A necesitar o no... Dejar o no... Pero sí... Yo creo... Bueno... Está abajo... Metía para abajo... Esto es un arbolito ya muy viejo... Aquí... Lo que hay aquí... Si... No sé si sale... Del tronco... Si es una rama que viene desde el tronco... O es uno individual que hay... Porque está pegado aquí a la banda... Aquí pegado a la maceta... Y el tronco está aquí pegado a la otra parte... Pues igual viene desde abajo también... Y es desde el tronco... Pero... De momento... Como no lo sabemos... Vamos a... Esta es la misma... Esto por supuesto que es muy larguísimo... Pero si... Por si tuviéramos que cortarla... Y formar otro árbol de aquí... Luego... Pues... La voy a... A dejar así... Hasta que... La cortemos... Del todo... Hasta... Digo... Hasta que saquemos... El tronco... Y veamos... Lo que vamos a cortar... De momento... Vamos a ir reduciendo... Ahora lo sacaremos... Bueno... Yo creo que ya está... Ya la tenemos... La tenemos ya... Para poder sacarla ya... Y empezar a... Porque es que se alarga un poco esto... Esto también... Aunque... Esta hay que cortarla... Y hacer un arbolito aquí... Bueno... De momento... De momento hasta aquí... Bueno... A ver... Como estamos de tiempo... Voy a parar el vídeo... Ahora... Y... Le pondremos... Le pondremos a esto... Pues... Primera poda drástica... Esta es muy larga todavía... Yo voy a cortarla un poquito... Y así nos molestará menos... Para que no haya ramas tan largas... Casi aquí... Bueno... Si voy a... Incluso hasta aquí... Lo demás... Va a sobrar todo también al final... Bueno... Aquí ya casi casi... Bueno... Tenemos algo similar... Ya tenemos algo... Algo similar... A... A un árbol... Jeje... Ya tenemos algo similar... A un árbol... ¿Eh? Ya tenemos la estructura... De... 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 De la planta... Esta al final no la he cortado... Esta tenía que cortarla... Fíjate tú... Se me ha pasado... Esta... Esta de aquí... Que digo... Que viene con la... Con la rama de aquí... Igual tenemos que cortarla... Hasta aquí... Hasta cero luego... ¿Eh? Pero de momento la vamos a cortar... Solo hasta aquí... De momento hasta aquí... ¿Eh? Hasta que sepamos exactamente... Lo que vamos a aprovechar... Bueno... Ahora ya... Como estaba diciendo... Hay algo ya similar... A un árbol... Casi... ¿Eh? Pero... De momento... Sigue siendo un arbusto... ¿Eh? Un arbusto... Esto es un matorral... Todavía... Bueno... Vamos a... A ver... Voy a quitar... Había limpio un poco el sustrato... Que está por debajo... Madre mía... La cantidad de hojas... Que han cayó aquí... Y ahora... Aquí hay unas piedras... Eh... Hay unos trozos de azulejo... Bardozas... Aquí metía... No sé por qué... Pues se le ha roto una bardoza... Y la han metido aquí... ¿Eh? 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 Y unas piedras... Unas piedras aquí también... Aquí dentro... Ahora lo limpiaré mejor... Voy a sacar las piedras... Y esto... Estas piedras... Piedrecitas pequeñas... Pues no las tiramos... Porque las dejamos aquí... Así... Porque a veces las necesitamos... Para acarzar un árbol... O algo... Una piedra... Una muy bonita... Y... Vamos a ver... Bueno... Vamos a hacer esto... Para que no lo pisemos aquí... ¡Ay! Bardozas... Trozos de bardozas... ¡Fuera! Voy a ver si funciona el boli este... Y este funciona bien... Es el que hace clic... Es el boli... Es el que... Bueno... Primero ahora... Vamos a cortar el vídeo ya... ¿Por qué? Bueno... Primero voy a enderezar la cámara... Voy a enderezar la cámara... Para hacerle ahora... Otras fotos... Estamos en el minuto 22... Vamos a colocar la cámara... Que estaba colocada... Hacia arriba... Para verla... Entera... Para sacarla entera... Y claro... Aquí se ve... Pues mucho mejor ya... Más cerquita... Ahí están las dos crásulas... ¿Eh? Metida en su maceta para... Esperando... Con el sustrato seco... ¿Eh? Para que vaya secando todos los cortes... Y no empaparla ahora... No me desle agua... Porque... Si no la estaríamos perjudicando... Ahora lo que beneficia a la crásula ovata... Y a la portula que haría es... Dejarla en seco... No regarla hasta que no estén ya terminada... Una vez que la hayamos trasplantado... Le pegamos un riego... Para compactar bien... Todo el sustrato... Y luego ya con presión... La dejamos ahí... Hasta que se seque bien seco el sustrato... Muy seco... Muy seco... Y no regar hasta que el sustrato... Este... No esté bien seco... Por tanto... Bueno... A partir de aquí ahora voy... A ver... Corto aquí... Y voy ahora a preparar... Y sacar el cepillón... Cuando tenga el cepillón fuera... Pues luego... Volveré a grabar otra vez... Otro vídeo... Así que... Hasta dentro de 5 minutillos... Vale... Este es de 24 minutos... Estupendo... Muchas gracias... Espero que os estéis usando... Mi portula caria... Nueva... Un abrazo muy fuerte... Y hasta el próximo... Pues... Otra vez que no he bloqueado... No he desbloqueado... Digo... A ver... Hay que desbloquear... ¡Adiós!